Hola amigos que tal como están bienvenidos una vez más al poder de las ideas, un espacio de reflexión filosófica. El día de hoy vamos a abordar un tema, un tema interesante que tiene que ver con la postmodernidad, la idea del postmodernismo. ¿Qué es el postmodernismo? Seguramente ustedes han escuchado hablar de la postmodernidad o las ideas postmodernas. ¿Qué significa eso de postmoderno? No significa que postmoderno tenga que ver con después de lo moderno o que sea lo último de moda. Significa una postura filosófica que evidentemente viene después de la postura filosófica de la modernidad. La modernidad era la famosa recta razón, la diosa razón. Es decir, había una razón, un orden de las cosas, el universo tiene un orden, una estructura, el pensamiento filosófico tiene un orden, una estructura. Con la postmodernidad se viene a romper esta idea de este orden, de esta razón como el común denominador de los días. Ahora el postmodernismo, el pensamiento filosófico postmoderno tiene que ver con la sin razón. Si la modernidad era la diosa razón, el postmodernismo tiene que ver con vive y deja vivir. Es decir, ya no hay razones estructuradas, ya no hay razones lógicas. El universo se ha modificado para la postmodernidad. El pensamiento postmoderno tiene dos características fundamentales. Primera, subjetivismo. ¿Qué significa esto? Es decir, ahora es el sujeto el que interpreta las cosas. Friedrich Nietzsche, pionero en esta concepción del postmodernismo, sostiene, no hay hechos, dice Nietzsche, solo interpretaciones. El mundo es un constante interpretable. El mundo se ha convertido en fábula. Ahora todas las personas para el pensamiento postmoderno tienen una forma de interpretar lo que ven. Una forma de interpretar, por ejemplo, en el arte. El arte postmoderno tiene que ver con formas diversas de interpretar para el artista la realidad o lo que él quiere expresar en su óleo, lo que él quiere expresar en su obra de arte. Por eso cuando vemos el subrealismo, cuando vemos el cubismo, cuando hablamos de Picasso, de Dalí, pues vemos unos cuadros que se derriten, vemos cuadros que aparentemente no tienen una estructura lógica, una razón imperante, son, se dice, que cuadros postmodernos. ¿Por qué? Porque el autor, es una forma en que el autor interpreta el arte, interpreta lo que él siente y lo que él quiere expresar en ese arte. Igual pasa en arquitectura, igual ha pasado en diferentes campos del conocimiento, digamos, la idea postmoderna es que no hay ya moldes, ya no hay estructuras. Ahora cada quien, cada sujeto, por eso tiene que ver el subjetivismo con el sujeto, cada sujeto va a interpretar de diversas formas el mundo. Y acá recuerdo otra frase de Marx, cuando Carlos Marx dice que los filósofos, dice Marx, es una frase sacada de las tesis sobre Furbach, que dice, los filósofos no han hecho más que de interpretar de diversas formas el mundo, dice Marx, pero de lo que se trata de transformarlo. Es decir, para la idea marxista, esta idea de la filosofía tiene que ser de acción, tiene que ser un campo de acción, no solamente lección, sino igual acción. La filosofía para Marx tiene que ser de acción. Entonces, en esta idea de interpretar las cosas, cada quien, cada cabeza a su mundo, se dice. Entonces, ese es el primer elemento, el elemento de la subjetividad o el subjetivismo. El segundo elemento tiene que ver con la relatividad, es decir, el relativismo. Las cosas van a cambiar de acuerdo al espacio y de acuerdo a la época y al tiempo en que se presenten. Es decir, lo que en años pasados podía haber tenido algún valor, hoy día puede ser que no lo tenga. ¿Por qué? Porque el espacio, porque el tiempo ha cambiado lo que nosotros pensábamos que era una verdad inobjetable. Hoy día, por ejemplo, se hablan de diferentes formas de relacionarse entre los seres humanos, se habla del poliamor que veíamos en la sesión pasada, se habla de varias cuestiones que hoy día son, pues ya, digamos, susceptibles a ser analizado, a ser discutido, a ser planteados por ópticas diferentes de entender la realidad, de entender, digamos, las cuestiones cotidianas que anteriormente ni siquiera se ponían en duda, porque era un conocimiento, digamos, que ya estaba estático y que no había posibilidad de transformarlos. De hecho, estoy buscando una de las letras de una de las canciones de un tango de Enrique Santos Di Cépolo, que se llama Camba Lache, que es un tango que precisamente hace referencia a que ahora las cosas han cambiado y que cada una de las personas va a tener su razón de las cosas, su razón, digamos, de poder entender las cosas desde su óptica, desde su punto de vista. Entonces, el tango este Camba Lache tiene que ver con esta forma de entender. Este tango de Enrique Santos Di Cépolo dice que falta de respeto, que atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. Es decir, los ignorantes nos han igualado, dice por allá, termina de decir la letra de este tango. De esta forma, amigos, llegamos al final de esta reflexión filosófica y los esperamos en otro espacio del poder de las ideas. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.